Hola que más youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, estamos en la carrera séptima de Bogotá esta es una vía peatonal, básicamente es muy recorrida por los bogotanos y por los turistas ya que en esta zona hay una gran cantidad de restaurantes, hay muchos espectáculos hay mucho arte callejero, ventas ambulantes y muchas curiosidades que a la gente le gusta venir acá ver y conocer, es una zona que tiene venta con muy buena seguridad, se ve policiada por todo el recorrido a continuación les voy a mostrar un poco el arte callejero que podemos encontrar en esta zona de los copetes se va el joven entonces y se ve el copete donde se mete entonces el copete señoras y señores señoras y señores de los caballeros dediquense ahí pero la impresionan amada en el copete, eso se mueven ahí nomás ya saben que tengo un cliente en los bogotanos como para dar un poquito, como yo vengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!